Unos 230 niños y niñas de todos los niveles de primaria del SEIP Carlos Ocas disfrutaron durante la mañana de este miércoles del espectáculo nocturno en si bemol enmarcado en el circuito de artes escénicas del Cabildo de Gran Canaria, mientras que este jueves han sido los escolares del SEIP Dr. Espino Sánchez los que han podido disfrutar de esta obra que se ha estado representando en el Centro Cultural Federico García Lorca. La obra trata las emociones básicas del ser humano a través de su protagonista nocturno, un clown tranquilo, expresivo, con alma de poeta que con sus cambios de ritmo, sus tropiezos y su personalidad quiere hacer ver que para superar los problemas de la vida solo necesitamos una sonrisa en los labios.